Leticia pregunta, ¿cuándo se quita la próstata puede haber problemas de erección o de excitación? La respuesta es sí. Cuando nosotros intervenimos la próstata es una prostatectomía, es decir, se quita justamente la glándula. Muchas veces, especialmente cuando es una cirugía por cáncer, van a lastimarse o incluso a tener que cortarse unos nervios llamados nervios cavernosos que van a ser súper importantes justamente para el proceso de la erección. Entonces, la manipulación o el cortarlos, por supuesto, lleva a problemas de la erección. De nuevo, esto no pasa solamente con cirugía de cáncer. Una hiperplasia prostática benigna en la que también tenemos que extraer la glándula corre el riesgo de tener justamente estos problemas. Dependiendo si es un nervio cortado o solo un nervio lastimado, va a ser qué tan sencillo va a ser regresar justamente a una función normal en las erecciones. Entonces, muchos casos sí pueden regresar, aunque hay otros que desafortunadamente el daño es permanente.